La Cámara de Cuentas de Andalucía ha desvelado que el alcalde de Morón en Sevilla cobró más de 58.000 euros en 2016 por un trabajo que no hizo. Al menos ese trabajo no figura en ningún expediente. Este alcalde, ahí le tenéis, es además vicepresidente de Sevilla Activa, que es una sociedad que pertenece a la Diputación sevillana.